4x4, fuego cruzado, obligatorio 3, 2, 1, tiempo Oye, estamos acá en una batalla Tu primer beso cuando estabas borracha Bueno, que ibas a opinar Oye, chibola, jongola, lo diste con este de acá Oye, hay una firme que me parece asqueroso Primer beso, sí, fue precioso Pero para la firme me pareces un idiota Con este primer beso me arrancaría la boca Yo también me arranco la cabeza y me alegro Encima también mato a mi cerebro Primer beso, piensa que me alegro Sin tener su color te voy a hacer un beso negro Vive la composición, vamos a imaginar que sigue en el patrón Me acuerdo tu primer beso con tu anterior relación Te enojaste con ella porque ella te dio un jabón Sí, le dio un jabón y tú le besas la pinga Ah, este maricón, oye Sé que te gustan los negros pero comes el cachorro Y mi planquito te ha dicho negro Pero la firme, ¿qué lo diría? Tu primer beso fue en la peluquería Oye, la firme, tú no eres blanco Estos negros ni cagando Claro que fue en la peluquería Y fue esta flaca la que me atendería Para mí era la flaca que era más preciosa Me dio un beso, lo voy a trabajar de moza De moza Y ahora, ¿qué quiere hacer? Muéstrame tu talento y muéstrame tu nivel Me acuerdo que en tu primer beso Tú te sentiste bien Porque tu primer beso se lo diste a tu ex Sí, se lo dio a su ex Pero es obvio Estuvo con ella, ella lo ha hablado Tú no diste ni un beso Oye, tarador, espero que después de la batalla Oye, la firme no me parece ruda Dice preciosa El primer beso le dice cachuda Por eso que en la firme estás muy mal Por eso que aquí ni siquiera puedes improvisar Rapea bien con la sete que tienes rostrazo Si vas a rapear, primero marca tus pasos En serio, ¿qué fracaso? Lastimosamente diste un beso cuando te pasaste de vasos Si te pasó de vaso lo mejor Que ella te prendió un primer beso en el primer shot Ella no quiere estar contigo, ligo acepta Que su rima es muy buena, pero ni se le intersecta No se intersecta Pero tu primer beso va a ser con ella Pero qué vergüenza Con ese cacharro, ni cagando O de flaco a la firme Fíjate, hay muchas mujeres Pero a la firme yo ni siquiera me drogo Y a la firme yo ni siquiera tomo Por eso que aquí en serio te clas Tu primer beso fue Y te fuiste con las meiboleras No, mira, vamos a hacer barras a ver si se intercede Vamos a hacer barras, barras ¿Quién puede? Primer beso, caiga en mis redes Viene el cuerpo de seis Yo tengo cuerpo de nueve Última El nueve busca ayuda Lirico se siente bien Porque su primer beso fue en las brujas Cierra el tiempo, nunca ha sido bueno Imagínense que ninguno de los dos está relleno Cierra el tiempo ¡Cambiosos para esta batalla! A ver, cuéntanos nueve ¿Se viene el dedito del curado? ¿Están expilados o no? A la cuéntame Tres Dos Uno Se lo lleva el team conformado por A Bimba Y Ririco Corte la palma para Aisy Cafú Bien Ahora sí Segunda batalla del cuartel final ¡Adiós!